En la cancha B de Pasco, se está jugando la primera ronda de Roma en la segunda categoría. Luis Floriani, quien está con su servicio, enfrentando a Pablo Valdés, con la presencia de una molesta garúa. Primer set del encuentro, Floriani 1-2. Buen doble, metió esa bola Floriani, se lo alarga a la derecha Valdés, 30 iguales. Solo refleja el saque de Floriani. Bien, por Luis trayéndolo a Pablo y pasándolo con comodidad por la paralela. Se queda corto Pablo, Floriani mantiene el servicio. Gracias por ver el video. 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 Buenísimo lo de Floriani, gran passing para lograr el quiebro del servicio. Desde Pasco, informase aquí al Sub para Circuito Ténico.